Hola pocas, ¿cómo están? Espero en realidad estén muy bien Son las 8 de la mañana más o menos En estos momentos nos estamos yendo a recoger a Rodrigo Que es el editor del canal principal Y obviamente de este, luego de eso nos vamos a recoger a Ana Paula Que es mi enamorada y nos estamos yendo con mi papá A un sitio que se llama La Tortuga Donde nos vamos a meter en tablas de surf Para los que no saben, mi papá y yo corremos tablas desde hace muchos años Bueno, nos vamos a meter en tablas de surf Y vamos a remar más o menos un kilómetro Hasta donde hay una pequeña islita ahí de la orilla No sé si lo dije bien Y vamos a subirnos a esa pequeña islita con las tablas y todo Y vamos a pescar con cordeles Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! No puedo hablar muy duro porque están durmiendo acá ¡Adiós! Ana Paula, ¿Lista? Mira, esto Ahí viene Rodrigo Es el famoso editor de videos del canal principal y de este canal obviamente Es el chico tatuado Parece un chico malo pero en realidad es una bolita Que solamente llora y llora ¡Basura! Tablas listas Editor listo Camarógrafo listo Ana Paula lista Y padre listo Estamos camino a la tortuga y a su madre Y se ha volteado un bus ahí Lamentablemente no sé cuál ha sido los hechos Acabamos de llegar a la tortuga es un pueblo que está al noroeste de Piura aproximadamente a una hora en un carro particular Es un pueblito muy chiquito donde abundan la... donde abundan los pescadores Es un pueblo pescador que se dedica enteramente a esto ¿No papá? Es un pueblo de pescadores Es una caleta de pescadores Es... efectivamente Soy un... soy un bruto hablando Todos viven de la pesca Bueno, cada uno habla como es, ¿no? Esto de aquí es el astillero Ya todos sabemos que es un astillero, ¿verdad? ¿Tú sabes que es un astillero? Eh... no Quiero que lo expliquen Estamos bajando ahorita a la... a la playita por esta... Estamos bajando a la playa por la bajada Vamos a subir por la subida Vamos a subir por la subida también Ana Paula, mira la isla No, es la isla de la mano Es la isla de la mano Acabamos de llegar ahorita Donde les comento Que vamos a ir a pescar Es en esa islita que parece la estatua de la libertad Ahí la ven, esperense Ahí Ahí O sea, tenemos que bajar por acá Tenemos que ir por acá Y ir a la estatua que está ahí Tengo miedo Ana Paula, ¿tienes miedo? Aú, 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 aú Voy a aplicar mi fuerza sobrenatural Ahí está, verás Por favor, que te caiga encima Acabamos de llegar ahorita al sitio Nosotros hemos estado allá ¿Se acuerdan que les señale para acá? Yo he estado allá, señale para acá Bueno, hemos caminado todo esto ya Desde ahí con todas las cosas Miren Por cierto, miren que bonito es Muy lindo, nos gusta bastante Tiene un estilo así como Como cowboy, así como las películas antiguas Donde salían los caballos por ahí En medio de ese cañón, ese cerro Con armamento, cosas así Es idéntico Miren que bonito Ahí están las sombrillas Cuatro tablas de cerros porque somos cuatro Nos estamos poniendo ahorita Los wetsuits Porque nos estamos yendo a la isla Como les dije que es allá En esa mano allá Ven, ahí vamos a pescar Vamos a hacer el intento Porque en realidad nunca nadie ha pescado ahí Ojalá que nos vaya bien Nosotros hemos traído implementos Para un ceviche Si no eres peruano Si no eres peruano Un ceviche es un plato típico de acá de Perú Que se hace a base de pescado con limón Así que tenemos que pescar para poder comer Así que nada Vamos a cambiarnos A listarnos para poder ir para allá Para los que no saben ¿Qué es un wetsuits? Un wetsuits es un traje de neopreno Que es especial para el agua Te reduce bastante el frío Ya estamos Mi papá con wetsuits Ana Paula con wetsuits Rodrigo con wetsuits Y yo también con wetsuits Ahorita me lo voy a subir A partir de ahora Ya tengo que apagar esta cámara Porque esta cámara lamentablemente No es acuática Voy a prender la GoPro Ojalá se me escuche Porque el ruido ahí es un poco Es un poco limitado Vamos a cambiar Ya estamos listos Estamos ahí con la GoPro Ya estamos listos Con la tabla Con el wetsuits Con los zapallitos especiales Porque vamos a subir a una isla Ahí está Rodrigo No le entra el wetsuits Está con su tabla especial Ana Paula la surfer Alana Blanchard Especial con sus botitas Mi querido padre Ya está listo Ya con su tabla especial De mil dólares Zapatos de Zapatos Zapatos Gucci Vamos Vamos a meternos En estos momentos Por el No sé si se ve Te refieres a ver lejos Pero por ahí Hay como un callejón Donde el agua es Supuestamente tranquilita Donde podemos entrar Sin problemas Vamos a ver qué pasa Bueno Mi papá corre tabla Hace 40 años Yo corre tabla Hace 9 años Ya tenemos Bastante experiencia Pero ellos Estas Pero ellos Son principiantes En esto Vamos a tratar De apoyarlos Ojalá que no pase nada Yo corre tabla Hace 20 minutos Bueno Rodrigo Corre tabla Hace 20 minutos Vamos a ver Cómo entramos Cómo es la secuencia De todo esto Esta es la isla De la mano Mano Ya Hola Llegamos Y fue un sufrimiento De verdad Ahí está Rodrigo Súper cansado Acá hemos llegado Ahorita a la isla Hemos remado Desde allá Hasta acá Hubieron unos problemas Pero logramos Solucionar Estamos viendo El tema De la pesca Ahorita Porque las olas Vienen Y prácticamente Revientan En toda La isla Y es un poco Dificultoso Vamos a ver Qué pasa Al parecer No vamos a poder Pescar nada Porque el mar Ahorita Está muy movido Las olas Están Bastante fuertes Bastante movidas Pero igual Haremos el intento Si no pecamos Nada Tendremos que ir Donde algún pescador De acá Y comprarle un pescado Que no es la idea Pero se tendrá que hacer Si es que no se pesca nada Coméntenme acá abajo Si ustedes han tenido Una experiencia Pescando Algo parecido Coméntenme abajo Para poder leerlos Y estar al tanto Estamos en aprieto Porque ahorita Las olas están cubriendo La isla Miren como estamos Como idiotas Miren 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 Es hora de irnos Ya acabamos de bajar De la isla Están remando Allá Yo me tengo que tirar En estos momentos Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos Salimos Salimos Logramos salir De esas peñas Ya estamos Casi en tierra Acabamos De salir De la isla Ya está Estamos acá Con todas las piedras Ana Paula Rodrigo Mi papá Tenemos que cruzar Acá Todo está Muy dificultoso Espero que todo salga bien Agarra la tabla Ana Paula Agarra la tabla Miren a Rodrigo Miren Ya estamos aquí En la tierra Ya estamos aquí En la tierra Todo bien Gracias a Dios Tengo que gritar Para que no se escuche La GoPro Sanos y salvos Allá está mi papá Se está metiendo A correr tabla Nos vamos a meter A bañarnos Ahorita Su respectiva cerveza Acabamos de descansar Un rato En las sombrillas Ahorita Como no pescamos Nada Como ya les explique Nos estamos yendo Acá Al sitio Donde paran Las pequeñas Balsitas Vamos a comprar Pescaíto Para poder hacer El ceviche Ahí está Rodrigo ¡Hola! ¿Lo viste en serio? ¡Adiós! ¡Igualitos! ¡La puta! ¿Estás quemando? No... Hay más o menos 1.300kg de pescado Hay caballita Y hay... Incachema Vamos a ver que tal sale Tilapia no hay acá Y ya está listo el ceviche, estamos sirviendo Ahí ven ¿Qué tal está Rodrigo? ¡Buenazo! Mi papá El autor de estos platillos Y bueno hermanos, acabamos de terminar esta aventura La verdad que me pareció buenísimo ¿Qué tal te pareció padre? Excelente el ceviche ¡Buenazo! ¿Tu Rodrigo? ¡Buenazo todo! Ana Paula ¡Buenazo! Ya Nos vemos en el próximo video En el próximo vlog Un saludo para todos ustedes Saludos, saludos Y ya saben Se van a la playa, comen pescado Y ya se dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!